Aprovechando el gran sentido religioso del indígena y la arraigada tradición teatral de la cultura náhuatl, los sacerdotes utilizaron la representación de las pastorelas navideñas para evangelizar la esencia autóctona en México. Después de la llegada de los españoles, las pastorelas se integran a las tradiciones mexicanas, por lo que en el mes de diciembre, muchas familias asumen la costumbre de representar las situaciones que deben enfrentar los pastores para superar las tentaciones de Lucifer y poder llegar a Belén para adorar al niño Jesús. Alonso Chávez, coordinador de la sección diocesana de pastoral de la cultura en la arquidiócesis de Guadalajara, resaltó la importancia de rescatar y fortalecer la tradición de las pastorelas navideñas en Jalisco, sobre todo porque preserva valores universales. Tiene como objetivo resucitar, fortalecer las tradiciones tan sanas de nuestra iglesia católica que se han ido perdiendo y sobre todo en este foro histórico, el corazón de Guadalajara, que también se ha ido poco a poco perdiendo porque han nacido nuevas expresiones culturales. Con el objetivo de preservar esta tradición, del 16 al 23 de diciembre, grupos teatrales participan en el primer concurso de pastorelas en el Sagrario Metropolitano. Carlos Sánchez, productor ejecutivo del concurso, indicó que cada pastorela contará con 60 minutos para dar a conocer su propuesta y los tres primeros lugares serán premiados con 10 mil, 5 mil y 3 mil pesos respectivamente. Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta para este concurso, finalmente fueron 14 las compañías que decidieron estar con nosotros y que tendremos dos sedes. La primer sede es el Sagrario Metropolitano de Guadalajara, a un costado de la catedral, y la segunda sede es la parroquia de San José de Analco, en el tradicional barrio de Analco. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.